Música Y tras varios tequilas, la nube se va, pero solo regresa Música Sonidos de alineación, dos loteos de tan desgracia Música Música Papas Nachos y Papi ya nos la ayuda Por el colchón, en mi campo y ahora en cierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Música Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Música Y tras varios tequilas, la nube se va, pero solo regresa Música Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Música 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 Música